El senador republicano Ted Cruz, ganar en Texas mañana es cuestión de vida o muerte en cuanto a su candidatura se refiere. A pesar de que Donald Trump encabeza las encuestas, Cruz sigue insistiendo en que él es la única persona que puede detenerlo porque ya le ganó en el estado de Iowa y añade que si Trump es nominado será derrotado por Hillary Clinton en la elección de noviembre. Hoy Cruz termina las actividades previas al super martes en Houston donde se encuentra Janet Rodríguez. Janet. Muy buenas tardes, Mari. Texas ha recibido a Cruz con los brazos abiertos en Dallas, en San Antonio. Hemos visto multitudes el día de hoy que no habíamos visto desde Carolina del Sur. Cruz sabe que este es un estado clave, este su estado lo tiene que ganar. Pero también reconoce que Donald Trump tendrá un buen día mañana. ¡Estamos contigo, Cruz! ¡Nosotros todos juntos! Buscando unificar el voto texano y hasta hablando en español Ted Cruz hoy llegó a casa. ¡And it is good to be home! Pero para Cruz, más que un placer, el estar en Texas es una necesidad. Super Tuesday is all about turn out. Porque sabe que ningún voto está garantizado. Es de vida o muerte que Ted Cruz gane aquí en Texas. Si no gana aquí, primero no va a tener los suficientes delegados para seguir, para ser viable como para la nominación. Y segundo, va a perder el impulso. Cruz aún mantiene una delantera en el estado sobre su rival Donald Trump y cuenta con el respaldo del gobernador y hasta votantes latinos. Es importante para nosotros, de hispanos, para tener a alguien que nos represente y ese es Cruz. Sin embargo, el precandidato republicano reconoce que Trump es una fuerza imparable. Dice que es inevitable que Trump obtenga un gran número de delegados mañana, pero confía que él se mantendrá en un segundo lugar y la contienda será entre los dos. Hace meses la campaña de Cruz contaba con una victoria garantizada en el sur y entre evangélicos, pero la popularidad de Trump ha frenado esas predicciones. No va a ser fácil que pueda ganar la nominación solo ganando Texas. Sin embargo, sí va a tener un impulso saliendo de Texas. Con fe todo es posible. Entonces, nosotros como cristianos queremos que un conservador sea nuestro próximo presidente. Un conservador que hoy lucha un voto que ya daba por sentado. Y Cruz ha usado su discurso hoy para atacar a Donald Trump y sabe que para ganar los más de 100 delegados que están en juegos aquí en Texas, tiene que ganar más del 50% del voto, que pareciera una tarea casi imposible, ya que hay aún cuatro otros candidatos en la contienda. Regreso contigo, José. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias.